Música Amigas y amigos, los hilos poderosos que mueven la conspiración en Latinoamérica son manejados por grupos económicos, políticos, sectores militares vinculados al Pentágono que cada día demuestran que carecen de escrúpulos. Apelan a todo, a actos inmorales, a la violación de la Constitución y de las leyes y arremeten contra las instituciones, por cierto, todo ello en nombre de la democracia, de la libertad, de expresión y en defensa de los derechos humanos. Pero son los mismos que años atrás apoyaron el Plan Cóndor, concebido y ejecutado por organismos de inteligencia de los Estados Unidos que asesinaron, torturaron, desaparecieron a miles y miles de personas en Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, o los que aquí en Venezuela, bajo el manto de la democracia representativa, hicieron otro tanto durante varias décadas. Ahora retornan los viejos fantasmas del terror montados en lo que podemos llamar Plan Obama, concebido con sutileza para acabar con los logros sociales y avances democráticos en la región, en función de una política de repotenciación del dominio norteamericano bajo nuevos parámetros, pero con el mismo propósito de recuperar la hegemonía de la derecha y de las grandes corporaciones. Se trata de la política que derrocó a Zelaya, vía Parlamento, en Honduras, que repitió la fórmula en Paraguay con el golpe contra Fernando Lugo y que con una devastadora campaña mediática de descrédito del kirchnerismo alcanzó la victoria con Mauricio Macri, quien desde el momento en que tomó posesión del cargo de presidente comenzó a aplicar una política salvaje de aumento desmedido de las tarifas de servicios básicos como electricidad, agua, el gas, y emprendió una política brutal de despidos y disparó la inflación. En Brasil el caso es patético. A la presidente Dilma Rousseff, honesta y digna, le montó la derecha a una celada en el Congreso que culminó con la aprobación del impeachment, que la desalojó del cargo. Es decir, que alguien que estaba en la presidencia con el apoyo de 54 millones de votos fue derrocada por un Parlamento presidido por un corrupto que luego fue destituido por el Tribunal Supremo y un Parlamento integrado en un 60% de diputados y senadores con procesos abiertos por actos de corrupción. En otras palabras, que a la presidente, honesta, que no cometió delitos con un origen impecable en las zonas electorales, la saca del poder una mafia de ladrones. En la mira del proyecto Obama de recuperar la hegemonía de la derecha y de gran capital en la región, está también Nicolás Maduro. Es decir, Venezuela y los venezolanos. No tenemos que vivir la restauración para saber lo que esta es, sino mirar con profundidad lo que está sucediendo en aquellos países hermanos donde se ha impuesto ese plan mediante la fórmula del golpe suave o institucional. Una pausa y al regreso converso con Mariclín Estelín, analista e investigadora de la comunicación. Estás viendo José Vicente Hoy. Para analizar la situación del país, la invitada de hoy es Mariclín Estelín, investigadora de la comunicación social, profesora universitaria y muchas otras cosas más. Bienvenida. Gracias José Vicente por la invitación. Un placer de nuevo estar contigo. Mira, un pase rasante, eso que tú sueles hacer por la situación actual del país. Bueno, mira, yo creo que hay un clima político encrispado. ¿Qué significa eso? Encrispado. Encrispado alterado. Si yo le pusiera un termómetro al país, el país estaba con fiebre altísima y hay como una crispación, una agresividad en el ambiente, un desgaste y un cansancio. Pero fíjate que los venezolanos se crispan, pero no llegan a los ejemplos de sangre. No, yo creo que, bueno, eso es algo que tiene asombrado al mundo entero, que nosotros nos hemos llegado a esta violencia física, porque tenemos una serie de válvulas de escape que la hemos trabajado aquí últimamente. Creo que hay una válvula de escape importantísima que teníamos, es el discurso. En mi opinión, hay un desgaste ahorita en el discurso político. ¿Has analizado eso en tu artículo? Sí, lo estoy trabajando. Hay un desgaste en el discurso político. ¿Qué es lo que caracteriza ese desgaste? Es un discurso político, primero es un discurso político y me estoy refiriendo también al discurso de los políticos. Y también incluyo al discurso mediático. Es un discurso que no profundiza, es un discurso que se fundamenta en la agresión al adversario a través de las etiquetas. Fascista, corrupto, chavista, horda, negro, blanco. Y hay un desgaste en las etiquetas, un desgaste en la profundidad. No hay profundidad en el discurso. Por ejemplo, la confrontación que hay en torno al papel de la Asamblea y las leyes que se están aprobando, los proyectos de ley, las leyes que se están aprobando en la Asamblea. Desde el lado, digamos, oficial, no se profundiza en los efectos que podían tener en esas leyes. Nos quedamos en la ley de amnesia, la ley del fraude, y se cree que con eso se está como venciendo al adversario. Pero la oposición que la elabora, tampoco la publiciza. Por eso, cuando digo que hay un desgaste en el discurso, me refiero a que no es de un solo lado. Que hay un desgaste en el discurso político del país, de los adversarios políticos. Yo creo que eso hay que revisarlo. ¿Tú no crees que, aparte del desgaste del discurso de los políticos, en general el discurso está muy deteriorado? Porque eso escucha a los sectores económicos. Claro, también. Y es un buen tema, ¿no? También. Escucha a la iglesia igual, ¿no? Sí, pero como yo analizo el discurso político, y creo que hay un clima político de crispamiento, y creo que el país necesita como profundizar en la crisis política que estamos viviendo, porque estamos viviendo una crisis política. No solo es económica, es una crisis política profunda, de redefiniciones. Yo creo que debería haber, por lo menos, algunas voces que intentaran profundizar en lo que está pasando. Voces que profundicen, no voces que se perciban a sí mismas, como yo soy la persona o la voz que voy a derrotar al adversario, y te voy a derrotar a punta de etiqueta, a punta de simplificar el discurso. No, yo soy una voz que... Recuerda que Chávez, que domingo a domingo, él era, yo lo llamaba el etiquetador de la comarca, él era el gran etiquetador de la comarca, él colocaba una etiqueta y era lo que mi abuela llamaba un INRI, y te mataba, pero también era profundo, didáctico, analizaba, enseñaba, eso hace falta en este momento. Ahora, ¿quién puede, o quiénes están en esa línea que tú señalas? El 99%, yo creo que... ¿Y en la línea de presentar un discurso distinto? Pienso y no lo encuentro, José Vicente, porque hemos todos caído en ese, hemos todos caído en ese, en ese error, porque debería haber como dos frentes de batalla, debería haber dos frentes de batalla, el frente de batalla que está todo el tiempo adversando al contrario, ¿verdad?, eliminando, etiquetando, derrotando, esa es una cosa, pero deberían haber también voces que profundicen en la crisis política, en lo que está sucediendo, que profundicen en por qué esa asamblea no debe ser, por qué esas leyes no deben ser, más allá de simplificar la discusión de la ley, a la ley de amnesia, la ley del fraude, eso simplifica lo que está por detrás, entonces yo creo que deberían haber, tú en tus columnas eres una persona que estás trabajando más profundamente, Elia Sardes y Rangel yo diría que es otra persona que está trabajando, y bueno, y yo que me estoy dedicando como al discurso político últimamente, porque estoy muy preocupada por el nivel tan superficial, en serio, del discurso político. ¿Qué falla, observa tú, en el discurso del chavismo? ¿El discurso del chavismo? Yo diría que el discurso del chavismo, yo voy a utilizar una palabra que no sé si es la correcta, es un discurso que se inicia y finaliza en un discurso guerrero, guerrero, se perciben como guerreros, yo entiendo que hay un, aquí hay una guerra-muerte, es así, estamos en una guerra-muerte, pero yo creo que ese discurso guerrero que descalifica, que no profundiza, que no ataca profundamente al adversario, no lo desnuda, no lo desviste, no le saca las vísceras, pero con profundidad, con análisis, ese discurso no existe ya. Nos estamos perdiendo en ese facilismo de descalificar a los otros. ¿Y el discurso de la oposición? Es igualito. ¿Igual? Igualito. Y ha empeorado con la presencia de Ramos Ayupo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo creo que Ramos Ayupo, en parte, creo que está cumpliendo una función de etiquetador de la oposición, de simplificador desde la oposición de lo que está sucediendo en el país y de confrontar en esos términos al adversario. Y la oposición se siente como reivindicada. Yo siento que ahí se lo ensalza, se lo admira, porque la oposición, que siempre había estado en desventaja discursiva ante un Chávez, por ejemplo, encuentran en Ramos Ayupo un discurso que descalifica, que es anecdótico, que quiere ser como popular, por ejemplo, la discusión que hay en torno a que llama malandras a las rectoras del CNE, entonces, desde aquí se enganchan y le repostan, entonces, la oposición se siente como vengada con su vengador que tiene de presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, hay un elemento que yo creo que... ¿No crees que un presidente de la Asamblea Nacional emplear ese tipo de lenguaje para explicar a una mujer, a una mujer que además son magistradas de la República? No creo que debería ser en lo absoluto. Entonces, yo no creo que tiene por qué llamar a malandras a las rectoras del CNE, creo que se pasó y se ha pasado varias veces en algunas cosas hasta obscenas que ha dicho. Yo creo que un poco él se está perdiendo en esa figura que él está representando. Él está representando algo allí, de lo cual la oposición carece y él se está perdiendo y hundiendo en ese personaje que está representando. Todo esto, Marie Klein, pone a algunas personas a temer sobre el futuro de la democracia venezolana. ¿No? Es decir, que nos estamos manejando en un contexto bastante delicado, ¿no? Y hay temores en cuanto al destino de la democracia y del Estado de Derecho. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo tengo temores, yo tengo temores porque creo que nos estamos moviendo en terrenos bélicos de todo punto de vista, en un terreno bélico en el plano de la economía, en un terreno bélico en el plano político, en un terreno bélico discursivo, bélico mediático. Yo creo que quizás hasta de alguna manera estamos perdiendo la perspectiva de lo que es la convivencia en una democracia. Yo creo que hay una suerte de perversión en la que hemos caído todos y todas en este momento. La democracia supone no el consenso absoluto, la democracia supone diversas opiniones, diversos puntos de vista, y saber conciliarlos y convivir. Y hemos llegado a un estado en que no queremos conciliar ni queremos convivir. En lo último que yo escribí yo hablaba de la paz negativa. Yo veo que aquí todo el mundo de la boca para afuera, yo creo que además hay una gran hipocresía en todos los sectores políticos. Hay una gran hipocresía porque todo el mundo que te destruyo como mi adversario desde todo punto de vista, como pueda te destruyo pero a la vez digo yo quiero paz y diálogo, debemos dialogar y debe haber paz en el país. Eso no es un invento mío, eso lo leí en algo que estaba consultando, la paz negativa. La paz negativa esconde por detrás un discurso guerrero. El discurso guerrero es aquel discurso que dice quiero paz pero te quiero destruir y quiero la paz en mis propios términos. Y en este momento los dos sectores políticos hablan de dialogar, hablan de querer la paz pero desde mis propios términos. Y creo que en este momento en Venezuela va a ser muy difícil encontrar términos comunes para dialogar para construir la paz. En ese sentido creo que estamos perdiendo las perspectivas nosotros internamente las perspectivas democráticas. Por otro lado ese golpismo que hay por allí, esa violencia que estaba represada que está de nuevo saliendo fundamentalmente desde la oposición. La represión que tienen que ejercer las fuerzas del orden porque tiene que ser así. El Estado es garante del orden son elementos que ya son como avisos que habría que tomar en cuenta. Y luego todo este cerco que hay que ya es hasta militar internacional ya no es un cerco mediático como hablábamos aquí en otras ocasiones. Yo creo que aquí hay un cerco económico un cerco mediático y unas amenazas militares internacionales en torno a Venezuela. La institución real en Venezuela ha demostrado que tiene mucha... Hasta ahora. Hasta ahora sí. por ahora. Mucha fortaleza, ¿no? Cruje, pero no se rompe, ¿no? Eso no es un signo positivo que puede... Bueno, yo creo que es uno de los elementos que nos ha mantenido entre otros para no caer en la violencia extrema. Creo que eso la institucionalidad ha sido muy fuerte. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana hasta el día de hoy ha demostrado también ser institucional, democrática, pero yo percibo que hay peligros y como oportunidades de destruir la democracia por todas partes se asoman y se afloran. De allí, por eso yo estoy dando tanta importancia al discurso en este momento. Hay un ingrediente nuevo que es la situación social, ¿no? Claro. El alto costo de vida, la inflación disparada, el desabastecimiento, la escasez de los productos. Eso realmente es un factor nuevo y que en qué medida esa situación, bueno, los venezolanos no la conocíamos con tanta agresividad, ¿no? ¿Qué puede determinar en el punto de las condiciones? Yo creo que ese es un factor que asomó su cara en el 6D. Ya en el 6D los resultados electorales que allí obtuvimos tienen que ver con ese descontento, esa insatisfacción, asomó la cara y votó. Parece no haberlo percibido los ganadores del 6D. Bueno, los ganadores del 6D lo percibieron pero no saben cómo jugar, no saben cómo aprovechar ese capital humano que tienen. Ellos sí saben y lo dicen a cada rato, pero no han sabido manejarse como ganadores. Yo creo que tantas derrotas en línea los acostumbraron a ser los derrotados. Ahora que gané no sé cómo usar esta ventaja numérica. La victoria se convierte en derrota. En una derrota interna, no se sabe manejar. Pero yo sí creo que hay una situación en este momento crítica en cuanto al desabastecimiento, bueno, el desgaste que hay. Yo con las personas, mis compañeros de trabajo y compañeras donde yo trabajo, converso todos los días y hay una pérdida de confianza en este momento en la institucionalidad. Hay pérdida de confianza, hay negativismo, hay la sensación de ilegitimidad, de credibilidad. Yo te diría, además, asomo como un gran peligro la pérdida de credibilidad en la gestión de gobierno y en el discurso también oficial. Eso lo resolvería el revocatorio. Eso, pero... Lo resolvería el revocatorio. Bueno, el revocatorio lo va a resolver, bueno, los resultados no sé, pero yo creo que lo resolvería, bueno, como cuando tú haces una fiesta y te quedó bien buena la fiesta y te levantas al día siguiente y después ya no queda nada de eso. Bueno, eso va a ser una fiesta de un día, dos días, tres días, pero la crisis económica es una crisis profunda que sigue, que no la puede arreglar ni un ganador ni otro ganador instantáneamente. Y nosotros somos un país... ¿Es pesimista eso? Sí, en este momento estoy. Mira, nosotros somos una cultura petrolera, la cultura del aquí y del ahora, de aquí y el ahora, la cultura de lo instantáneo, la cultura como que del facilismo, el petróleo resuelve los problemas de Venezuela sin mi concurso y resulta que ese concepto del Estado mágico, proveedor, eso se nos está desbaratando. Entonces, el momento político de credibilidades y de legitimidad y yo creo que aquí está sucediendo lo mismo que sucedieron en los 80 y 90, que yo digo que se fracturaron las credibilidades y las legitimidades. Ahorita aquí hay una fractura importante que tiene que ver con credibilidad y legitimidad. Vamos a hacer una pausa y al regreso hablemos de estas nuevas formas de golpes que han aparecido en la región. ¿Golpes blancos? Sí. ¿Blandos institutos? Sí, claro, parlamentarios. ¿Corruptos? También. ¿Estás viendo José Vicente hoy? Mariclin, la nueva modalidad del golpe. Anteriormente no había disquisición al respecto. Era el golpe duro, salían los tanques a la calle, controlaban la situación, ¿no? Claro. Hoy en día hay ciertas sutilezas, ¿no? Que sea el golpe institucional, que sea el golpe duro. El golpe psicológico, el ideológico, todo eso está allí. Y ahora se suma con motivo de los hechos de Brasil el golpe de la corrupción. El golpe de la corrupción. Exacto. Donde quedó evidenciado que está a Lima. La derrocaron porque estaba investigando la corrupción. Cayó un nuevo miembro del gabinete por corrupto. El ministro de Planificación, un bucal, sí, sí, sí. que le tomaron una conversación telefónica donde lo decía, ¿no? Entonces, bueno, ante esa perspectiva, ante ese panorama, ante ese abanico de opciones golpistas, que están muchas de ellas instrumentalizadas por el Parlamento, por los congresos. Claro. ¿Cómo es tu opinión? Bueno, yo creo que en nuestro caso, hasta ahora, el Parlamento, el gobierno ha logrado tenerlo cercadito. El Parlamento, de alguna manera, ha caído en la trampa discursiva de la que hablábamos al inicio del programa. Ha quedado sus voceros para discursar y discursar. Creo que el gobierno ha elaborado una muy buena estrategia para acercar ese posible golpe parlamentario hasta el momento. Yo creo que aquí en Venezuela, eso hasta el momento está más o menos limitada a las posibilidades por ese desgaste también discursivo, descalificador, medio payaso que está ocurriendo desde el Parlamento, que eso descalifica. Yo creo que en Venezuela, hasta el momento, hay un cierto control por parte de las fuerzas institucionales de lo que podría ser un golpe parlamentario. Yo creo que aquí hay que preocuparse fundamentalmente por lo que se llama el golpe ideológico y el golpe psicológico que tiene una muy buena base para que ese golpe psicológico ocurra, que es la crisis de abastecimiento que estábamos hablando, el bachakerismo, las dificultades para adquirir productos para la subsistencia, ese elemento está vivo, está allí, pero además entonces hay todo un ataque a las mentes, se dice que esos golpes ya no son con armas como tú dices al inicio, sino son con los medios, la información, las palabras y van a la mente de las personas, entonces tú tienes un caldo de cultivo que es el desabastecimiento, el bachakerismo, la corrupción que existe allí en esos niveles y a la vez estás bombardeando, bombardeando la cabeza de la gente, quién es el culpable, quién es el culpable, dónde está la culpa, no sé qué, entonces hay un elemento que es un golpe psicológico que se está dando con un caldo de cultivo que existe allí. En ese sentido hay toda una literatura en Estados Unidos, manuales, trabajos orgánicos, que indican que hay toda una planificación que describen exactamente lo que estamos viviendo, lo que está ocurriendo, el golpe psicológico, la amenaza permanente de la injerencia que está flotando en el ambiente que está flotando en el ambiente y yo diría que bueno, yo esta mañana estaba revisando la prensa de 15 días para acá, Venezuela está en la mira de la Unión Europea, no dígase de España, los países de la región, pero no solamente en la mira analizando lo que nos está pasando, sino de alguna manera bombardeándonos desde múltiples países del mundo, de Europa, de la América Latina y ahora con lo que está sucediendo en Brasil, Macri, Temer, la cuestión se ha puesto como mucho más fuerte, lo que conversamos antes. ¿Y hay dirigentes políticos que pretenden sacarle partido a eso? Pero por supuesto. ¿No? Hay una noticia de Macri que quiere ayudar al diálogo en Venezuela, Macri, que tiene prendida la Argentina. El españolito este que nos visitó en Estados Unidos. Albert Rivera, pero a Albert Rivera le están dando con todos los hierros en España, los medios españoles, por oportunista y aprovechador. así como hay una foto del desnuda, pues los medios españoles lo están desnudando y atacando porque se dice que el Ciudadanos, el Partido Ciudadanos está ahorita en declive, está bajando y él vino a buscar como un aliento a Venezuela y viendo a ver si con su visita aquí, el recimiento que le hicieron, que le hizo la oposición en Maiketía, de alguna manera él consigue energía, recupera y va allá y ataca a Podemos porque a Podemos lo están atacando mucho por los supuestos nexos con Chávez, la plata que supuestamente recibió, están descalificando mucho a Podemos pero Podemos ha ido subiendo, Podemos ha ido subiendo de manera importante y Ciudadanos ha ido decayendo, entonces esta es una persona que está prácticamente derrotada en las próximas elecciones en España que vino a buscar como aliento aquí, yo creo que es así como que, casi que vino como que a la conquista de América pero a la conquista de aliento para ir para allá y ver si remonta, es un oportunismo absoluto, lo mismo de Rodríguez Zapatero que ha venido, también lo han criticado allá, dicen que inclusive políticos ya un poco deteriorados en su imagen, que no tuvieron muy buena figuración, están viniendo a América a alimentarse, sobre todo a Venezuela, a buscar energía. En concreto, los ataques a Venezuela y esas incursiones no dan ranking. Bueno, rankean, el que viene aquí si se ofrece como mediador, etcétera, etcétera, de alguna manera te rankeas porque digamos que la versión que hay de Venezuela en el mundo, tú oyes las preocupaciones, es que este es un país que está al borde del abismo, destruido, con violación de los derechos humanos, la gente no se está alimentando, desabastecimiento, desnutrición, esto es todo lo que hay por fuera. Bueno, entonces, el que viene aquí a Venezuela como una suerte de salvador de la patria, piensa que va a volver a su país convertido en un mesías, en un salvador, en un país que le es imposible llegar al diálogo de acuerdo a la versión que se está manejando afuera. Pero el Papa hizo una muy buena participación esta semana, una buena incursión. Siempre he creído, aunque yo creo que en una democracia es fundamental la oposición, siempre he defendido que haya una oposición fuera de entes y es responsable en Venezuela. Pero siempre creo que esta oposición que tenemos es una oposición consular que no dirige propiamente ella a la política, sino que la digitaliza desde fuera. Y en este sentido es muy elocuente lo que está pasando por ejemplo con la solicitud de la aplicación de la Carta Democrática por parte de la OEA de la Asamblea Nacional y de un grupo parlamentario. Ya han ido, ya elaboraron el documento y fueron allá. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, yo creo que tocarnos entrar, yo creo que es una estrategia válida políticamente, en el momento válida para la oposición políticamente. Yo no sé si va a rendir frutos, si va a cuajar, pero ellos tienen un elemento allá que es Almagro, quien de alguna manera se ha descalificado él mismo en su cargo de secretario general al tomar perversamente posición y colocarse al lado de la oposición venezolana. Él está representando los intereses de la oposición venezolana. De manera entonces que Almagro también es consular en el sentido que representa ya los intereses de la oposición venezolana. Entonces, esa carta democrática que la oposición está llevando, se la está llevando a un miembro de la mafia, de la mafia oposicionista, que es Almagro. Sobre el mismo tema, si no prosperan los intentos que hay de diálogo, los llamamos al diálogo, donde por cierto el presidente Maduro ha sido muy insistente, donde está el aporte del Papa Francisco también, que por cierto no se corresponde con la actitud que mantiene la... A eso iba. Sí, que mantiene la... La iglesia venezolana. La iglesia venezolana. La conferencia episcopal. la conferencia, fundamentalmente la conferencia, ¿no? Y no cuajan esos esfuerzos. ¿Qué puede pasar? Bueno, ya... Pronóstico tuyo. Si los esfuerzos no cuajan, yo creo que ya le estamos abriendo las puertas a una confrontación violenta. La guerra civil. Creo yo. Si no cuajan los esfuerzos. Hasta el momento, siempre lo digo aquí en todos los espacios que puedo, los venezolanos y las venezolanas hemos encontrado válvulas de escape. Y hemos alargado muchísimo una situación que en otros países ya hubiera habido una guerra civil hubiera ocurrido. En este caso, nosotros hemos encontrado válvulas de escape. Yo tengo la sensación de que esas válvulas de escape ya no nos están sirviendo de escape por la crisis económica más la crisis política. Y yo diría que hay también crisis de valores. Crisis de valores porque algo que no hemos trabajado aquí es lo que está sucediendo, lo que yo llame hiperanomia, en algo que escribir. Aquí no hay, ya no hay, no estamos, no hay una normativa. Aquí todo es válido, todo vale en este momento en el país. Entonces, todo vale, no creemos en la autoridad. Se ha unido a todo este problema el ahorro energético. Entonces, en las instituciones del Estado se trabaja nada más que el lunes y martes. ¿cómo recoges tú todo eso después? ¿Cómo recoges? El dinero fácil, el bachakerismo, la corrupción, todo eso, ese elemento está allí. Quizás hasta el bachakerismo y la corrupción estos han servido de válvulas de escape. Para que no exista, eso habría que analizar, si todas esas perversiones o lo que cuando yo estudié sociología se llamaba desorganización social, si esa desorganización social que estamos sufriendo no está también dándole un tiempo más largo. Yo tenía como puestas las esperanzas en el Papa Francisco de alguna manera porque además había oído a los dos grupos políticos como entusiasmados con la figura del Papa pero siento que como que no ha cuajado como que a menos que se estén haciendo conversaciones que uno desconozca directamente. Creo que ya la Iglesia venezolana no es mediadora porque se descalificó ella misma sobre todo los voceros de la Conferencia Episcopal Venezolana tomaron partido por la oposición descaradamente por la visión y versión que tiene la oposición del momento que estamos viviendo. De manera que ya la Iglesia venezolana o las voces de la Conferencia Episcopal para mí están descalificadas. No pueden entrar a mediar en el diálogo. La Iglesia sería un elemento importante pero ya el Vaticano y esos voceros que supuestamente hasta la semana pasada venían aquí como que ayudar al diálogo. pero una mesa de diálogo ahorita en Venezuela es muy difícil José Vicente porque cómo conciliar los intereses económicos cómo conciliar los intereses políticos yo hablo de un pacto de no convivencia yo creo que lo que hay aquí por debajo en Venezuela no es un pacto de convivencia es un pacto de no convivencia lo que está por debajo del tapete un pacto de no convivencia y un pacto de no convivencia supone la destrucción del contrario no sé pero tú te notas muy pesimista ¿no? yo no sé si pesimista o realista tendría que suceder algo en este momento no sé una voz una figura uno de golpe sin darse cuenta se deja atrapar por el pesimismo claro yo puedo estar atrapada yo no tengo por qué decir que no estoy pero la vivencia que yo tengo en este momento y de esa retroalimentación que te da la gente es como que si el juego el juego está trancado para mí en este momento el juego está trancado ¿cómo lo destrancamos? una figura como tú puede destrancar el juego por ejemplo tú eres una figura respetada ponderada equilibrada tienes tu posición política yo soy el que hace los comentarios y las preguntas pero yo creo bueno ¿quién destranca el juego en este momento? hay mucha gente dispuesta a hacerlo internamente yo te devuelvo la pelota tú puedes participar perfectamente en esa tarea en ti cree mucha gente si estoy pesimista el amor no puede yo estoy estoy preocupada estoy muy altamente preocupada altamente preocupada porque además toda esa retroalimentación que uno le dan es preocupante es preocupante cuando un país suspende la credibilidad y aquí está suspendida la credibilidad es muy grave José Vicente yo no quiero concluir esta entrevista bajo el signo de la preocupación del pesimismo de la angustia bueno yo creo que aquí de alguna manera hay que crear una instancia yo creo que hay que crear una instancia plural que intente conversar una instancia plural no sé qué factores o qué voces deberían estar presentes pero yo creo yo creo que es importante en este momento una instancia plural de alguna manera abierta donde yo diría que también las voces del pueblo se oigan crear varias instancias no sé yo creo que hay que tenemos que hacer algo de eso tenemos que hacer nosotros internamente los que sabemos lo que está pasando aquí somos nosotros los venezolanos ninguna de esas voces que han venido a ofrecerse entienden lo que aquí está pasando ¿tú no crees que el pueblo abajo está organizando los comités populares los club tengo informaciones de que los club que los colectivos los comités populares se están organizando incluso se están organizando las colas hay sectores donde los comités o los colectivos organizan las colas y se están llevando perfectamente bien las colas bueno vamos a ver dónde están esos logros desde las bases porque desde las cúpulas el juego está trancado entonces vamos a la base no invita al pesimismo eso al optimismo eso sí invita al optimismo claro te compro te compro la idea sí invita al optimismo entonces vamos a abrirnos a conocer esas experiencias a discutirlas a discutirlas en televisión a discutirlas en los medios a hacer asambleas a que la gente exponga cómo está haciendo para porque lo que se impone ahorita en el país es el juego trancado un país sin futuro eso es lo que hay eso es lo que hay y eso es una alerta que hay que dar desde aquí vamos a destrancarlo vamos a destrancarlo muchas gracias a usted mucha suerte gracias una pausa y regresar a los confidenciales estás viendo José Vicente hoy y ahora los confidenciales la táctica de un sector de la MUT de estimular el calentamiento de la calle que es parte del paquete de la versión golpista del revocatorio está provocando serias discrepancias en el seno de la alianza la manera como fueron agredidas las funcionarias policiales en la marcha del pasado miércoles 18 ataque a las residencias estudiantiles Libia Gubernet y otros actos de violencia que se sucedieron en los estados Mérida y Carabobo en la misma fecha dispararon las alarmas internas en el análisis de esta situación hecho por el alto mando opositor se consideró en primer término que esa tendencia encarnaba una especie de renacer de la política de la salida que como recuerda el país desató la violencia en los primeros meses del año 2014 con saldo de víctimas y destrucción de instalaciones públicas al mismo tiempo esa política aisló al movimiento oposicionista debido al repudio que generó en la opinión pública la reacción interna en sectores de la MUN es de repudio a la salida 2 o la guarimba en su segunda versión lo cual plantea un conflicto que cobra cada día más fuerza se trata de que los que controlan la calle son precisamente los que comandan las acciones violentas como es el caso del partido de Leopoldo López voluntad popular y de otros grupos sobre los que existe un precario control esta situación plantea en el campo de la oposición es asumida con preocupación por Ramos Ayud por dirigentes de Un Nuevo Tiempo y Capriles Radosky y Primera Justicia con el propósito de ejercer control sin embargo en la conducción del movimiento que recomienda moderación y no incurrir en acciones violentas durante las manifestaciones hay diferencias que responden a la lucha por el liderazgo entre Ramos Ayud y Capriles y también aparece una fisura entre Borges y Capriles la diplomática norteamericana Liliana Ayalde era embajadora de los Estados Unidos en Paraguay cuando fue derrocado el presidente Fernando Lugo a través del golpe parlamentario curiosamente la misma embajadora de los Estados Unidos ejerce actualmente el cargo en Brasil en momentos en que se produce el golpe parlamentario contra la presidente Dilma Rousseff sin duda pura coincidencia en un grupo de analistas políticos se examinaba la situación en la región y se colocaba el énfasis en el planteamiento del presidente colombiano Álvaro Uribe en el evento efectuado en Miami con la presencia de figuras internacionales de la derecha y del secretario general de la OEA Luis Almagro de formar un ejército para ponerlo a la orden de la oposición venezolana y derrocar al presidente Nicolás Maduro en la reunión hubo coincidencia en que la propuesta de Uribe no era original que simplemente era una repetición de la iniciativa de la CIA de conformar una fuerza entrenada expedicionaria en Centroamérica integrada por mercenarios que invadieran a Cuba con el apoyo del gobierno norteamericano cerca de 3.000 efectivos formaron parte de la fuerza que desembarcó en Playa Girón Bahía de Cochinos y fue derrotada por el ejército cubano dirigido personalmente por Fidel Castro el recordatorio es interesante el expresidente uruguayo José Pepe Mujica fue factor decisivo en la escogencia y designación de Luis Almagro como secretario general de la OEA Mujica garantizó que Almagro ejercería el cargo responsablemente de manera imparcial y convenció al gobierno venezolano de la conveniencia de apoyarlo la posición del gobierno venezolano era decisiva en el caso y a pesar de que no tenía buena información del personaje aceptó la recomendación de Mujica la conducta que mantiene posteriormente Almagro descaradamente agresiva contra Venezuela recuerda aquello de que así paga el diablo confidencial al cierre interlaces número uno la sexta petare el nuevo indicador de precios de interlaces aumentó de 29.400 bolívares es decir 63.86% al pasar de bolívares 46.045 para el primero de abril a bolívares 75.445 para el 16 de mayo pasado número dos el precio de la sexta petare se ubicó nueve veces por encima de los precios oficiales y en algunos productos hasta 60 veces más caros número tres no se encontraron 10 productos de la sexta regulada y 16 productos presentaron un alza entre 6.3% y 150% con respecto a la medición anterior del 12 de mayo número cuatro la sexta petare de interlace evalúa el costo total al que se revenden en la redoma de petare los 42 productos regulados 23 de la canasta básica alimentaria y 19 productos de higiene personal número cinco por otro lado el índice de desabastecimiento en hogares que realiza cada mes interlace señala que para el pasado mes de abril 59,63% del total de los 42 productos regulados no se encontraron en los hogares venezolanos porque no se consiguen y porque ya no se pueden comprar debido a su elevado precio hasta aquí el programa de hoy me despido hasta el próximo domingo a las nueve de la mañana por este su canal Televisa de la mañana de la mañana Gracias por ver el video.